¡Suscríbete al canal! Y poco más, y las demás, pues nada, alguna puertecilla por ahí que me faltaba Y listo, lo que voy a hacer es descifrar las losas que se hace por aquí Yo ya había llegado a este sitio Eh, no, por aquí no es, un momento Vamos a coger una cosa que me ha faltado Y esa aquí arriba Y seguimos Por aquí, esta puerta Hace que esto no sé muy bien cómo descifrarlo, tío O sea, como... Ahí va Bueno, como veis me he cambiado de build Ahora os explico, ¿vale? Esto no sé cómo romperlo, tío A ver Quizá No me haga falta Vale, puede que no me haga falta cargarlo del todo Bueno, cargarlo del todo, sí Voy a one shot Vale, igual así No le he dado, tío A ver cómo hago esto Es que no le doy, tío No llego a darle, eh Y me caigo No le doy No tengo ni idea de cómo se abre esta puerta, eh Honestamente Es que hay que darle cargado a tope Pero claro, si salto en medio de la carga Se suelta, ¿no? ¿Cómo se hace esto, chicos? Es que no llega, tío No llega, me caigo En fin No tengo ni puta idea Pasando No tengo ni puta idea De cómo se hace eso Así que Que le den por el culo Vamos a purificar Las losas Bueno, purificarlas Descifrarlas Mejor dicho, ¿vale? ¿Se suelta? Está en un esquema ¿Era por aquí? No, por aquí no tiene sentido Ay, de verdad Qué leve íntico es este juego Tío Demasiado grandes los escenarios Entonces hay que volver Justo donde despertamos Y podemos traducir las Las losas, ¿vale? Y nos dará un amuleto Y ese amuleto No, no A ver, el amuleto No es que nos va a dar poder Ni nada por el estilo Y decía, bueno Igual el amuleto Me permite hacer más daño A los bosses O me permite recibir menos daño Con recibir menos daño Era feliz Ay, había un banquito aquí Soy gilipollas, tío Lo podía haber utilizado Pero no Ni una cosa Ni la otra Lo de recibir Demasiado daño Es una cosa pues del juego Que jaja Y... Y lo de hacer más daño Pues jaja También, ¿no? Los bosses tienen como 150.000 de vida Y pegas 200 Y te jodes Básicamente Eh... ¿Dónde coño era, gente? Por aquí Vaya pateada Vaya pateadinha ¿Qué es eso? ¿Qué te hace en medio, coño? ¿Por aquí? Sí Aquí despertamos Abrimos esta puerta Con el amuleto De Faden Y hay un ascensor ¿Vale? Y aquí abajo Hay una especie de mecanismo O altar O algo así El que nos permitirá pues Hacer lo que tenemos que hacer Con las siete losas Aquí está Recupera el poder perdido Del amuleto Si usásemos La magia arcaica Podríamos recuperar El verdadero poder Del amuleto De las doncias blancas Ahora descifraré La inscripción En la losa restaurada Artefacto custodio luminoso Te protege Ante la agonía De la purificación Amuleto que ha recuperado Su poder Tras descifrarse En la inscripción De la losa Y que ha adquirido Una nueva forma Gracias a la magia De Faden El poder Este artefacto custodio Que ha creado Por los antiguos Hace más llevadero El sufrimiento Infligido En una doncella Al purificar A impuros Espero que pueda Aliviar la carga Y conlleva la purificación Vale Renacimiento Entonces Aquí hemos terminado Este amuleto Creo que no tiene cargas Para equiparse O sea No equipa ranuras No ocupa ranuras Exacto Y con esto Podemos sacar El final verdadero Vale Entonces Vamos a tener que ir Ya aquí Al post final Y A ver A ver Como coño Matamos a este tío Porque no es fácil Vale No es fácil Y además Creo que tiene Tres fases O sea Es una puta Bárbara Es una puta locura Es una puta Fugada Entonces Ay por dios Configurar Me gustaría Alevearme Es que me gustaría Mejorar cosas Pero no tengo Poder Me gustaría Mejorarme Esto tío Pero no me llega Furias impuras Tengo muy pocas Entonces Vamos a hacernos La build normal Del comandante Julius Con Dragon Huérfano No nos vale Para nada Supongo que El cuervo Para aprovecharlo Y Utilizaré esto Por si me quedo Sin energía Para estas Vale Que va a ser Mi principal build Mi principal build Nada Primer intento Chicos Ah Un momento Reliquias 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 Aquí me sobra Esta por ejemplo Límite de oraciones Tengo cinco Podría ir con cuatro Siempre y cuando A ver Ligeramente el daño Tus ataques en el aire Esta me Me gusta Porque la mayoría De nuestros ataques Va a ser en el aire Vamos a probar ese Voy a cambiar de build Vale A ver que tal Seiscientos Hay que esquivar Joder tío Es que me quita La mitad de la vida Hermano Yo te juro Yo te juro que no lo comprendo Pero veis el daño Pero es que Yo no comprendo Porque esos enemigos Me quitan Toda la vida De un básico Tío Es lo único Que no comprendo Del juego Lo único Te lo prometo Lo único Que no alcanzo A entender Es porque Es porque Esos bichos Me guanchotean Es un enemigo Común Es que ni el boss Me quita eso Hay encima Son teledirigidos Los ataques 3.300 ¿Veis el daño? Voy a curarme Por si acaso Segunda fase ¿No? Creo Ah no Segunda fase Bueno Es que mira La cantidad De peces Que haya Me curo Demasiado Ah que te guanchotea El boss También Es que no sé Por qué Me quitan Tanto Te lo prometo No sé Por qué Me quitan Tanto Habrá algún Tipo Defensa Contra ¿Qué es esto? Ah se va a conectar Mando Tengo que cambiar De mando ya Está hecho polvo Este mandito A ver No funciona Por Dios Ahora Reliquias Tengo algo que me proteja Aumenta el daño De tus ataques Sobre y bajo el agua ¿No? El daño que inflige Cuando tus P.U. Están al máximo La posibilidad Que tus ataques Hagan retroceder A enemigos Recuperar vida Cuando mato Cuando hago daño El límite de uso Esto me vendría Sería muy bien Tío No Esto no era Este El tiempo de recarga Velocidad de las oraciones Velocidad de movimiento Y de carrera No Velocidad de movimiento Sobre la impureza Adquirida Mi barra arcana En uno Eso sería muy bien Para cargar el poder doble Pero claro Ya no tengo espacio Para más Voy a quitarme este Que es el daño Sobre la tierra Y me pongo otra oración Yo creo O me pongo la barra arcana No Voy a ponerme esto Voy a probar así ¿Vale? Lo he reventado Lo he reventado Lo No le he dado Cuando ha salido Bien Vale Tengo que limpiar Un poco El escenario De estos cabrones Y esto es fácil Hacemos así Lo joder Es que si se me acumulan Es imposible Si se te acumulan Los pecesillos Porque por alguna razón Los enemigos te pegan Pues eso Te hacen one shot Pero va bien Yo creo que esta configuración Es buena Vale Vale No Me ha dado En serio Voy a curarme Con esa vida No le he dado El pez De verdad Vale Le he dado el pez No le he dado el pez No le he dado el pez Otra vez Es que no es fácil A veces no es fácil Calcular Es que no pueden Quitarme toda la vida De un básico Los pecesillos Cuando el boss El boss literalmente No me está haciendo Nada El boss literalmente No me está haciendo Nada Me matan los pecesillos De dos hits Es una cosa tan ridícula Te lo juro Escapa de mi comprensión No le he dado el pecesillo Tengo que utilizar mejor Si no utilizo bien el poder Pierdo Porque es que Tengo que matar a los pequeños Tío Si no mato a los pequeños Es F A ver Que puedo hacer Gente Dios Como puedo comer Tanto daño No lo entiendo Aumenta ligeramente Tus PV máximos Eso me vendría bien Me puedo quitar Una de estas Vida máxima Y el daño sobre Y debajo del agua Sobre el agua Quiero leer la barra arcana Yo creo Vale Doble barra arcana Creo que es worth it Es que es lo único Que one shotea los peces La barra arcana Tengo que calcularlo bien Ah, cabrón Uff, que putada, eh Vale Mierda Si me da Me mata Uff Se me acumulan Se me acumulan Ay, de verdad Chicos No sé qué hacer Parapapam 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 Ahora Perfecto Joder En serio Me lo he dado Tomamos Vale Segunda fase Mal 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 Bien Perfecto Vale Tercer fase Aquí no sé muy bien Qué hace el boss Ah, sigues invocando Mierdas Cerdo Cerdo Eso no sé qué hace Vale Vale Joder Coño Con los peces De los huevos Tío Tío No puede ser No alcanzo a entender No, he fallado 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 Joder No le he dado No le he dado Es que ya Cuatro peces Tío Ah, no le he dado A ninguno No lo comprendo Chicos No lo comprendo Y este no es el boss Final Realmente Luego cambia de forma Y creo que si le vuelves a matar Vuelve a cambiar de forma Creo O sea, es una fumada Vale No, he fallado Vale Segunda fase ¿No? Vale Ah, perfecto Como me vas a quitar El 60% De la vida De un ataque Hermano Es que Es que algo falla Mucho, tío En la progresión Yo me estoy perdiendo De algo Yo me tengo que estar Perdiendo de algo Chicos Alguna reliquia Algo Vale Vale Los que se echan a volar Para allá, tío Vale Bien Bien Todos muertos He salido otro más Porque le dio la puta gana Al juego Vale Tieno fase Tieno fase Cuidado Cuidado Voy a volar Primera cura En toda la batalla Lo que no me quedan Casi habilidades Detente No sigas O también terminarás Consumida Por mi impureza Pero tengo el amuleto El amuleto me protege Sobre eso Claro El amuleto es vida El amuleto es vida El amuleto es protección Mira todas las doncellas detrás A pelear otra vez Chicos Y esta fase Esta no la conozco Ah, que sigues invocando Bichos Me cago en tu puta madre Así te lo digo Cuidado En toda la puta frente Hermano Voy a curarme Que no me fío un pelo No le da Ah, si le da Vale ¿Qué está haciendo? Bueno ¿Te puedo pegar o qué? No puedo pegar Recoño Voy a curarme Vale ¿Me lo paso? ¡Me lo paso! ¡Con mi santa polla! Que no haya más fases Por favor Rezos del amanecer Purificar No era tan difícil Sí, pero es que esto lo haces Con la espada Con el mazo Con la lanza Y no puedes O sea, esto lo he hecho Con esta vil Porque es daño masivo ¿Sabes? Parece ser que estuve inconsciente Durante mucho rato En la incertidumbre De si vivía O había muerto Esto es el rey Vale, el rey impuro Día tras día De agonía interminable Al despertar Me encontré ya Siendo sobre un pedestal negro Y sentí algo cálido Rosarme las manos Las pequeñas doncellas blancas Se aferraban a ellas Aquellas creadas Para heredar Mi propia impureza Podía escuchar Podía escuchar las voces Apenas audibles De unos magos Estaban a punto De realizar el ritual Para extraer la impureza Las doncellas blancas Se apegaban a mí Sin saber lo que les pasaría Estas muchachas Serían sacrificadas Solo para alargarme la vida ¿Qué sentido tiene? El tiempo que estuve con ellas Esa fue mi única salvación Estas muchachas serían sacrificadas Solo para darme más tiempo de vida Solo quiero que reciban esperanza En lugar de impureza No, pero ¿Cómo? Una única doncea blanca No tendría suficiente poder Como para No puede ser Esto es muleto Ha reunido todos sus fragmentos Y lo ha restaurado Me duele pensar Que a partir de ahora Vas a tener que cargar con todo Incluso con el pasado Que tanto desconozco Ya veo Todos te acompañan Todos te han acompañado hasta aquí Gracias Gracias por liberarlos Y gracias por liberarme a mí Has logrado lo que yo no pude Eres mucho más que mi réplica Eres tú misma y nadie más Has madurado tanto Lleva siendo hora de que me vaya Te seguiré observando Siempre estaré a tu lado Fin, ¿no? Y deja de llover Y el mundo renace Finisterra renace Qué bonito Bien, Ari Heiz Interactics present Este sí es el verdadero final Hay tres finales, ¿vale? El primer final Es cuando te purificas En la zona esa que está A la derecha del mapa Te purificas y te separas Del caballero negro ¿Vale? Y vas a tu bola Y dices que le he por culo a todo Y te piras Y luego está El final Del rey maldito Sin amuleto ¿Vale? Que cuando le matas Le purificas Bueno, intentas purificarle Creo, pero sin el amuleto No puedes Entonces creo que te corrompes tú No sé, algo así Y luego está este Que sí que le consigues Purificar por el poder De las losas del amuleto ¿Quieres saltártelo? Sí Ya he acabado Ya he podido colocar tumbas Para todos No te sientas sola Pues estás acompañada Aunque sus almas sean impuras Todos estarán velando por ti Yo siempre estaré a tu lado Eh, pero está como Está corrompida, ¿no? Tiene como tentáculos Y cosas Ender Lilies Contemplando un mundo en ruinas La joven dijo Gracias por estar a mi lado Final C ¿Lo veis? Por la C Entonces me falta el final Sin el amuleto Y creo que hay que completar El mapa entero también Me faltaría el final ese Entonces, ¿veis los orbes Que están alrededor del personaje? Hay tres orbes Está el primer final El segundo final Que no he hecho Y el tercer final Que es el puro ¿Vale? O sea, habría que matar otra vez Al boss sin el amuleto Y me suda los cojones La verdad Si queréis buscarlo en YouTube Yo acababa hasta la polla Este juego Primero Me ha encantado el juego En el sentido de que es precioso Como Metroidvania Está muy bien logrado Creo que Algunos escenarios Los escenarios son preciosos Pero Pecan de lo que pecan Muchos Metroidvania Por ejemplo Que te ponen demasiados enemigos Y creen Y eso para mí es un error Porque eso no es un indicador De dificultad Poner muchos enemigos Y que los enemigos te cuanchoteen No es un indicador de dificultad Para mí es un muy mal diseño Luego hay muchas zonas En las que simplemente es puerta Es pasillo Pasillo y puertas Pero En general El juego es muy bonito La historia es preciosa Y es disfrutable Es un juego disfrutable Si tienes paciencia Y si no te frustras Como he frustrado yo En tantas zonas En las que los enemigos Pues te cuanchotean Porque sí Sales de una zona Donde un enemigo te pega Yo que sé Te pega un cuartito de vida Y luego en la siguiente Te pegan el 80% De un solo hit En el boss final Los peces te quitan El 80% de la vida De un hit Cosa que no comprendo Y es lo único Que no me ha gustado del juego ¿Vale? Esa curva de dificultad Tan absurda Que haya mapas Excesivamente grandes O sea Habitaciones que son Absurdamente grandes En las que es fácil Perderte O no encontrar el camino Poner cientos de enemigos Como si fuese eso Pues un buen indicador De dificultad Y que los enemigos Te cuanchoteen Esas tres cosas Yo las arreglaría Las equilibraría Y les quedaría un juego Precioso y maravilloso La verdad Simplemente quitándole Arreglando eso Por lo demás Esto es Enderlily Espero que lo hayáis disfrutado Si queréis buscar el otro final Buscadlo en Youtube Y nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil